San Antonio María Zacaria nació en Crémona, ciudad de Lombardía, Italia, en 1502. Cuando tenía dos años murió su padre, Lázaro, quedando su madre viuda a los 18 años, dedicada a la educación de su hijo. Antonio María estudió medicina en la Universidad de Padua. Aunque era de familia adinerada, desde joven renunció a las riquezas, repartiéndolas entre los más necesitados. A los 22 años recibió el doctorado y se graduó de médico, deseando poner su profesión al servicio de los pobres y ayudarlos al mismo tiempo a encontrarse con Jesús. Pero el Señor lo llamó al sacerdocio. Fue ordenado a los 26 años de edad, convirtiéndose así en médico de los cuerpos y de las almas. En Milán, junto a la hermana Luisa Torelli, fundó la comunidad de las hermanas llamadas Angelicales de San Pablo, cuyo apostolado era con los jóvenes en peligro o ya caídos en vicio. Luego fundó la Sociedad de Clérigos de San Pablo, los cuales, por vivir en un convento llamado de San Bernabé, fueron llamados por la gente Barnabitas. San Antonio María tenía un profundo amor por la Eucaristía y la pasión de Nuestro Señor. Propagó la devoción a las 40 horas y cada viernes a las 3 de la tarde hacía sonar las campanas para recordar que a esa hora había muerto Nuestro Señor. Llevaba una imagen de Jesús crucificado y se esmeraba por hacer que todos meditaran los sufrimientos de Jesús en su pasión y muerte. Una tercera devoción fue por las cartas de San Pablo. Su lectura lo emocionaba e inspiraba en sus prédicas. A sus discípulos les insistía en que las leyeran frecuentemente y que meditaran sus enseñanzas. A los 37 años, en una misión de paz, se sintió mal y fue a casa de su madre. Y allí, en sus brazos, murió el 5 de julio de 1539. Se dice que tuvo una visión de San Pablo antes de morir. Fue enterrado en Milán, en el convento de San Pablo. El Papa Pío IX lo beatificó en 1849 y en 1897 fue canonizado por el Papa León XIII. San Antonio María Zacaria es patrono de médicos y de las ciudades de Crémona, donde nació y de Milán, donde vivió.